Con este balón Junior jugará este miércoles frente al Mergal de Perú en el partido de ida de la Copa Sudamericana en el Estadio Metropolitano. Junior vuelve a un torneo internacional y ya prepara este duelo aquí en la sede de Bomboná, donde regularmente entrena. El equipo base, el que viene de derrotar un gol por cero a Jaguares por la liga, será el que estará enfrentando este compromiso.